Hoy, 17 de mayo del 2022, se llevó a cabo una sesión especial o extraordinaria en el Congreso de Washington de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para hablar sobre el asunto OVNI, más específicamente sobre lo que sabe el gobierno estadounidense sobre el asunto OVNI, sobre los 140 archivos o más que se tienen sobre objetos voladores no identificados, captados por radares y distintas tecnologías con las que cuenta el gobierno en general. Por no decir los servicios principales de seguridad. A cargo de esta sesión y como responsables directos, estuvieron Ronald Moultrie, que es el máximo responsable de los servicios de inteligencia del Pentágono, y Scott Bray, que es el subdirector de inteligencia naval. Entre otras cosas, hablaron sobre el Libro Azul y nada más, poco y nada más. Dijeron que ellos también quisieran saber lo que hay allá afuera, refiriéndose al espacio, refiriéndose a los marcianos, a los OVNIs, a los extraterrestres, a las cosas desconocidas, a la metafísica quizás. Ya que mucho se habla del proyecto Blue Beam y se habló anteriormente, y ahora todo parece estar coincidiendo. Bueno, y bueno, aquí me refiero con todo esto, a que probablemente en un futuro se juegue con la superstición de las personas. De hecho ya hice un video sobre esto, hice dos, uno me lo bajaron, ya me bajaron 38 videos, por lo que voy a dedicarle el canal nomás a los extraterrestres. Ya no puedo hablar de política, no puedo hablar de mazones, no puedo hablar de otras sociedades secretas. Así que voy a seguir hablando de lo que pasó hoy, porque en definitiva fue algo histórico. Bueno, pasó hace 50 años, es la segunda cosa histórica que pasó sobre este asunto, después de que el ante año pasado, cuando Donald Trump terminó con su mandato, haya dejado dicho que el gobierno tenía que liberar o desclasificar todos los archivos que se tenían hasta el momento. También se habló del Área 51 y se hablaron de un montón de cosas más, y lo peor es que hablaban personas que ya conocen el gobierno, que están dentro del gobierno, que saben lo que existe, lo que no existe, lo que tienen y lo que no tienen. No sé qué respuestas esperaban. Supongo que todo esto fue, bueno, supongo lo que suponemos todo, que fue para jugar con la ilusión de las personas, como para decir, mirá, nosotros le decimos lo que tenemos, lo que no tenemos, somos sinceros, queremos lo mismo que ustedes. Pero es un poco extraño, porque supongamos que Estados Unidos libera, como en teoría liberó, más de 140 archivos referidos al asunto OVNI, que te muestran videos militares con una calidad de mierda, está bien, pero que supuestamente es una tecnología de la punta madre, en donde ves pasar ahí un chirimbolito por el aire y se pierde y el radar no lo puede captar. Y dice, mirá, nosotros tenemos esto, tenemos este video de una cosa que pasa volando, no sabemos lo que es. Esto se hace público, lo puede ver China, Rusia, Israel, el país que te imagine. Y ahora vos ponele que uno de estos países dice, mirá, eso que pasó hoy volando y tu radar no lo captó, es un misil intercontinental nuestro. O sea que te podemos destruir en dos minutos y nunca te vas a dar cuenta. Yo creo que esto es algo bastante arriesgado, que ningún país serio se arriesgaría a esto. Bueno, parece que Estados Unidos lo está haciendo o está trabajando en conjunto con otras potencias. Porque de hecho, esa fue una de las preguntas que se le preguntó a Ronald Moultrie, que sería el responsable de los servicios de inteligencia del Pentágono, que también trabaja en conjunto con China, nada más y nada menos. Y dijo que el asunto OVNI era también un tema de seguridad nacional, ya que también se habló de la tecnología, o sea, la tecnología derivada de los OVNIs, como lo que podría hacer Roswell en su momento. Pero no mucho más. Pareció un capítulo de los expedientes X, pareció algo que, bueno, lo que todos esperábamos que pase. Sabíamos que no iban a decir, bueno, existen los marcianos, no lo podíamos decir por la sensibilidad de las personas o por X motivo. Pero no, no pasó nada. Así que si alguien quería una confirmación o algo por el estilo, en realidad ya la tienen porque tienen más de 140 archivos que te demuestran que el gobierno estadounidense, el que salva al mundo, no puede demostrar nada, no puede salvar a nadie, no puede ni salvar a Ucrania, no se puede ni salvar, ya dije Ucrania, así que ya estoy, ya estoy cagado, me van a eliminar el video ahora, pero no importa. Otra cosa también que quería decir, pero que es lo que quería decir al principio y no quería hablar ni envolverme en toda esta mierda de asuntos de mierda, es lo que ya dije, que voy a dedicar este canal exclusivamente a los extraterrestres, a las teorías, a la nueva información y a las boludeces. Por supuesto que lo voy a hacer con un guión de forma mucho mejor y no tan directa, pero lo que pasa acá es que hay una mujer comiendo galletitas y hay un bebé llorando. El micrófono es bastante direccional, así que probablemente no se esté escuchando. Si se está escuchando, no me importa, lo más mínimo. Porque como les dije, este video era para hablar de lo que pasó hoy y ya lo dije. ¿Lo dije bien? No. Yo soy locutor? Tampoco. Tengo un guión, no tengo nada. Tengo cerebro, mucho menos. Así que al que le gusta bien y al que no le gusta, se puede ir, como le digo siempre, a los creyentes que comentan mi video, que le dan me gusta, que me mandan a la puta madre que lo parió. Bueno, ahora yo los mando a ustedes, creyentes y no creyentes, a la reputa madre que los parió. Déjenme de inflar las pelotas. También se lo quiero decir a Joutube y su algoritmo de mierda. Se pueden ir a la mierda. No sé cuántas veces dije mierda, pero no importa. ¿A quién le importa? Si a mí no me importa, no le importa a nadie más.